Necesito estar contigo Señor Necesito llenarme de tu amor Necesito tu calor Necesito estar contigo mi Dios Necesito que estemos los dos Necesito escuchar tu voz Ven, ven, ven a mirar mi corazón Ven, ven, ven a inundar todo mi ser Ven, ven, ven Santo Espíritu Ven, ven, ven Necesito en tu ternura navegar Necesito en tu pureza estar Necesito tu mirar Necesito bañarme en tu perdón Necesito sumergirme en la oración Solo espero tu salvación Ven, ven, ven a inundar mi corazón Ven, ven, ven a inundar todo mi ser Ven, ven, ven Santo Espíritu Ven, 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 ven Ven, 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 ven Necesito brichar con tu alegría Necesito disfrutar tu compañía Necesito ver tu rugía Necesito tu bella amistad Necesito de este mundo soledad Necesito tu intimidad Ven, 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 ven a inundar mi corazón Ven, 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 ven a inundar todo mi ser Ven, 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 ven Santo Espíritu Ven, ven Ven, 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 ven Gracias por ver el video